La noche es para tu pecar Si yo te quiero perdonarte Porque tú te deseo así ¿A quién te quieres? Yo te puedo olvidar Te puedo que yo te he dado Y te lo olvido No te quiero que no te olvides Porque yo no puedo más Confídeme que yo no puedo Yo no te puedo olvidar Se acaba la canción Porque tú te lo dirías Confío Contigo no vuelvo más Confídeme que yo no puedo Yo no te puedo olvidar Si me llevo tu camino Te deseo por el cielo Buscando felicidad Confídeme que yo no puedo Yo no me puedo olvidar Ya no quiero sentir entonces Que si me llores de vida Me voy a volar Confídeme que yo no puedo Yo no me puedo olvidar Que se acabó El río conmón Alante a cumplir un poco más Confídeme que yo no puedo Yo no me puedo olvidar Alcanza el sal que me tengo Y no me visites a mí El reino de la época Se acabó El reino de la época Se acabó El reino de la época Él se acabó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.